Música ¡Otra vez! ¡A la cabeza! Que sí pase por esta comunidad es la opción más viable, más conveniente y más barata. En 2012 se firmó el contrato para la construcción del gasoducto que llevaría a desarrollo al sur de Sonora y norte de Sinaloa. Este transportaría 510 millones de pies cúbicos de gas crudo al día. El contrato fue interrumpido en agosto del 2017 tras amparos interpuestos por la Guardia Tradicional de Loma de Bacum. Este pueblo es el único de los ocho pueblos yaquis que se han negado a permitir el paso de la tubería por su territorio. Música Este, que nos preocupa mucho por el riesgo que podría representar, como ustedes saben, el conducto lleva gas. Este, está cargado en una buena parte del territorio yaqui. La tribu yaquis se ha caracterizado por sus luchas ancestrales e incansables. Para prueba, estos ocho años en los que no han cedido pese a las promesas de la empresa por pagar millones de pesos para que se les permita el paso. Con ediciones de Ago Castillo, Dulce Fajardo, Meganoticias. Música